Bogotá tendría alcalde en primera vuelta, Carlos Fernando Galán, según Inmámer. Galán aparece a 20 puntos de su rival más cercano. En Cali, la disputa está más cerrada, mientras que Char barrería en Barranquilla. Carlos Fernando Galán lleva tres meses creciendo en las encuestas, desde finales de julio cuando arrancó en firme la campaña por la alcaldía de Bogotá. Ha sumado 15 puntos mientras sus rivales parece que se quedaron congelados en porcentajes similares a los que arrojó la medición de Inmámer en agosto pasado. Esa tendencia es favorable para Galán, el candidato del nuevo liberalismo está representando no solo el primer lugar en la intención de votos de los bogotanos, con un 41,1%, sino que además le haría el triunfo definitivo en la primera vuelta a la ventaja por casi 20 puntos porcentuales a su rival más inmediato Gustavo Bolívar, 21,4%, el candidato del pacto histórico. Aun si en un escenario probable Galán no alcanza el próximo domingo ese 40% necesario para evitar la segunda vuelta, o que sus contrincantes lograran reducir la diferencia a tan solo 10 puntos, se impondría con amplia ventaja en una nueva elección. Enfrentado con Bolívar, sacaría 68,3% frente a un 28,3% de su adversario, y si fuera con Juan Daniel Oviedo, Galán obtendría 63,6%, mientras que el exdirector del Dani sumaría 33,1%. La medición de Inmámer también planteó una hipotética segunda vuelta entre Bolívar y Oviedo. Allí se impondría el segundo con 60,1% frente a un 36% del exsenador del pacto histórico. De los tres, Bolívar es quien tiene la imagen más desfavorable con un 36% frente a un 15,7% de Galán y un 11,6% de Oviedo. Los demás aspirantes a la alcaldía se ubican lejos de alguna posibilidad, como Diego Molano que obtiene el 4%, seguido de Rodrigo Lara con el 3,4%. Así las cosas, Galán parece imponerse frente a sus rivales, y como él mismo lo ha manifestado en los distintos debates, la tercera será la vencida, en alusión a las otras dos campañas sin éxito que emprendió en el pasado por la alcaldía de Bogotá. Eder le respira a Ortiz. En Cali las apuestas no están tan claras, y aunque Roberto Ortiz siempre se ha mantenido en el liderazgo de las encuestas, Alejandro Eder ha venido recortando la ventaja, de tal forma que hoy está a tan solo 8 puntos porcentuales. Así que estos cuatro días pueden ser un diferenciador en la contienda en la capital del Valle del Cauca, teniendo en cuenta que los indecisos representan el 9% y quienes consideran votar en blanco son el 10,3%. Eder tiene a favor que su imagen desfavorable es del 12,9% frente a la Ortiz que es del 20,6%. Giro en Bucaramanga. En esta última medición de imbamer de cara a la contienda del domingo la sorpresa estuvo en Bucaramanga, donde hubo relevo en el segundo lugar. La mayor intención de voto la tiene Jaime Geltrán con un 35,8%. Quien le sigue es Fabián Oviedo con un 13,5% superando apenas por dos puntos a Horacio José Selva, quien en septiembre pasado obtuvo un 15,9%. Aun así ambos candidatos están en un empate técnico y cualquiera de los dos podría convertirse en el concejal de Bucaramanga, pues parece poco probable que alguno de los dos logre revertir la tendencia que da como ganador a Beltrán. Acerpa le juega en contra de la mayor desfavorabilidad en su imagen del 32,7% frente al 12,6% de Oviedo. Y por los lados de Barranquilla, todo parece indicar que el triunfo está asegurado para Alejandro Char. Él es alcalde que busca sobre la elección y cuya intención de voto desde agosto ha estado por encima del 80%. Su rival, Antonio Borges, es apenas un 7,5%, lejos de cualquier posibilidad de cambiar la realidad política en la capital del Atlántico. Los alcaldes que resulten elegidos en estas cuatro ciudades tienen como reto principal enfrentar la inseguridad, pues para los ciudadanos consultados en esta medición es el mayor problema que en los saque. ¡Gracias! ¡Gracias!